Para ver este partido en vivo, es necesario suscríbete al canal haciendo clic en el botón de suscribirse, porque el enlace del juego solo funciona si se suscribirá al canal. Poco después de inscribirse en el canal, deje su gusto en vídeo. El enlace de juego en vivo es en los comentarios del vídeo.